Ahí tenemos a Basilio, Vigo Bulldog. ¿Qué tal, Basilio? ¿Cómo estás? Hola, bueno, sí. Oye, te escuchamos como en la ultratumba, ¿eh? ¿Dónde estás ahora mismo? Pues en el mismo sitio que otro día me pillé. Ah, en el mismo sitio. ¿Dónde era eso? ¿Dónde era? Estoy aquí en la frente hasta por ahí. Ah, muy bien. Oye, ¿quieres que hablemos del debate de ayer? Porque sé que me mandaste un mensaje diciendo que querías contarme una anécdota. Bueno, más que una anécdota, es una diversidad personal. No estudié en los testuites, en Vigo, en el colegio de Jópez. Y estando en el sexto de TV, ese colegio tenía una enfermería. Y llegó un compañero, que se llamaba Miguel, llegó de la enfermería llorando. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El chaval no decía nada, no hacía más que llorar. Un tema, que entró en la enfermería y el enfermero estaba en la camilla, haciéndose una paja y le obligó al chaval a acabarse la paja. ¿Qué me dices? Sí, así como te lo cuento. Esto, como el chaval no tenía ninguna educación sexual, yo era repetidor en aquel momento. Algún día se consiguen los aprobados y los colegios concertados. Pero bueno, yo se lo tuve que comentar al profesor, que lo expliqué y tal. Y bueno, la solución del colegio fue decir que si nos callábamos y no nos decíamos nada, pues que no necesitaba nada y nos faltaban de gusto a los dos. Esa fue la solución del colegio. Entonces, me hace mucha gracia que una sinvergüenza, como la señora Olona, tenga la caladura de que después de su partido votar en contra de la ley Rodes y después de que es tu partido vota en contra de investigar los abusos de la Iglesia Católica, tenga la caladura y la sinvergüencería de decir a ella que ella está para proteger a los niños. O sea, señora, métase que no salen de la cien de culo. Así de claro. Hay un hijo de James Rodes explicando su caso particular hoy, que creo que todo el mundo debería plantear. No se trata de enseñarle a un niño a hacerse una paja, ¿no? Se trata de que el niño tenga una educación sexual para que alguien no se pueda aprovechar de él y abusar de él. Esto es lo que pasa en muchos de estos casos. Si el niño sabe que hay algo raro, pero no sabe lo que es. No sabe si eso está bien o si está mal. Eso es lo primero. O sea, que los segundos, la mujer católica de estos señores, quédensela en su casa. ¿Vale? Les prohibimos ustedes, no a los demás. A ver si lo entienden de una puta vez. Sí, no, no. ¿Por qué es? Esa es grande. Sí, es terrible. Además, como que lo defendiera. Además, en ese momento en el que compara a los profesores que enseñan educación sexual, justamente con uno que se te acerca en un parque a preguntarte si te masturbas a un niño menor de edad. Que es como, no, es que no estamos hablando de eso. No, no, es que eso es perro. O sea, esa comparación, es que no sé hasta qué punto, hasta no sé si será delictiva. O sea, porque le está llamando pederasta a los educadores. Le llama pederasta a esta señora que pertenece a una basura de partido por un pederasta, confeso, como es el señor Sánchez Drago, con el que sea su líder. ¿Vale? Sí. Entonces, esta señora, antes de hablar de pederastia, que se metan a la ley con el título. No, no, es que ha sido... Fue terrible y yo, o sea, todavía no sé qué pretendía, porque evidentemente aquí se ha hablado mucho. Evidentemente, claro que Macarena Olona sabe que lo que está diciendo es una barbaridad. No sé en qué momento cree que eso que está intentando defender en un debate es bueno para su electorado o le va a dar votos, porque yo sinceramente creo que no y creo, de hecho, que es un debate que está ya bastante superado. Vamos a ver, si tú eres un votante de voz, ya por definición eres un analfabeto. Entonces, si a ti te dicen que a tu hijo en el colegio le están enseñando a hacerse una plaza, pues tú te escandalizas y se lo cuentas a todos tus amigos. ¿Qué es el sistema que tiene esta gente? Es como el tema de hace dos semanas que hay justo con los puñeteros libros. Resulta que ahora me he investigado y no hay ningún libro sectario, ningún párrafo sectario en los libros. Pero eso no ha salido. Eso ha salido un día solo. Ahora, si estuvo toda la semana hablando de que los libros eran sectarios, de que había que sacarlos y no sé cuántas cosas más. Y así es como funciona este país. Sí, sí, no. No sé si viste el debate entero ayer o lo seguiste un poco por Twitter. Lo seguí muy poquito. La verdad que ayer lo seguí muy poquito porque cuando saltó el tema ese encendía el debate y preferí no seguir bien. Ya. Es que te están preguntando justo por aquí a quién votarías en las andaluzas y yo voy más allá. Yo me pregunto mucho quiénes habrán sumado con los debates. Tanto de izquierdas como de derechas en plan quiénes habrán sido los que de los debates hayan salido reforzados y quiénes los que han salido perjudicados. Porque yo creo que Colona incluso para su electorado ha salido perjudicada de ambos debates. A ver, los debates en este país valerán para algo. Las selecciones andaluzas las ganarían por mayoría absoluta por andalucía y terrestre. Y adelante en domicilio. Por mayoría absoluta porque el nivel de los otros candidatos es un chiste. Sí, sí, totalmente. Pero yo eso no sé hasta qué punto. La verdad es que yo creo que Olona está perdiendo un poco el norte en estas elecciones y de hecho creo que la prueba irrefutable de eso es que en Vox intentan no sacarla ya a actos. Aparte de los debates evidentemente que tiene que ir pero intentan que no haga muchos actos de aquí a las elecciones. No, no, pero si a Vox le da falta. Pero si han llevado se han traído unas italianas. Claro, sí, sí. Volvemos a lo del 36 a pedirle ayuda a italianos que no tardaba mucho entrar en alguna alfanta. Claro. De hecho, hoy comentábamos con lo de la educación sexual que tenía a mogollón de gente en Twitter diciéndome yo quiero que la educación sexual se la enseñen sus padres en casa. Que es como, a ver, creo que sabemos lo suficiente como para decir que hay una gran parte de padres que no les hablan de educación sexual a sus hijos en ningún momento de su vida. Mira, yo le recomiendo le recomiendo el hilo de Jens Rodgers de hoy se lo recomiendo a todo el mundo. Porque así se darán cuenta de por qué la educación sexual no puede independientemente de los padres. Claro. O sea, yo lo comentaba aquí que yo, por ejemplo, a mí que fui a un colegio de monjas en León cuando me dieron educación sexual ya tenía 16 años que era como bueno, es que ahora no necesito que me des educación sexual. O sea, quiero decir ahora ya como mucho necesito que me regales con dones pero educación sexual ya no. Sí, no. Sí, no. De hecho, yo la educación sexual la tuvimos después de mi colegio en octavo con 13 y 14 años y ya sabíamos nosotros que es más que el profesor. Claro. Te están diciendo por aquí están diciendo mira que he visto a Basilio en distintos programas muchas veces y siempre está en el camión para que luego digan de la España que madruga. Es verdad, ¿eh? Pues hoy la España no madrugó hoy la España no madrugó hoy la España no durmió Claro, hoy la España no durmió exactamente pobre tío. ¿Cuándo descansas, Basilio? Hoy tuve que compartir cabina con otros 30 habitantes más con almas y no me han dejado dormir toda la puñetida noche. Madre mía, pobre. Pobre. Entre eso y Macarena no te han dejado dormir, ¿eh? Pues sí, pues sí. Pobrecito. Y ahora nada. Pues acabo de llegar a turnos hago el programa contigo como rápido 45 una hora y arrancando para casa. Para que veas, para que luego digan oye, Basilio, pues te vamos a dejar ir ya a seguir tu camino, a comer si no has comido ya y nada, nos vemos la semana que viene. Venga. Muchas gracias, Basilio. Un beso. Adiós.